hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en la clase de hoy estaremos explicando cómo es el proceso de la toma de decisiones mientras estamos operando mientras estamos haciendo trading antes de iniciar debo comentarles que lo que voy a explicar acá es a grandes rasgos ya que cada estrategia tiene sus propias reglas por lo tanto va a tener un proceso diferente ahorita van a ver de lo que estoy hablando este vídeo surge ante la duda de cómo decidir cuándo vamos a operar para poder tomar esa decisión tenemos que identificar una ventaja la ventaja que el gráfico nos va a mostrar es importante detectar una ventaja ya que generalmente el gráfico se va a mover con un 50% de probabilidades de subir y un 50% de probabilidades de bajar por ejemplo cuando vamos dentro de una tendencia alcista pues obviamente las probabilidades aumentan ligeramente para buscar compras es decir la ventaja es alcista en una tendencia bajista pues obviamente la ventaja va a ser bajista por lo tanto qué es una ventaja la ventaja es la situación donde el gráfico muestra una oportunidad que se encuentra sobre el 50% aún así la oportunidad por ejemplo tenga un 55% de probabilidades de ganarse significa que ya tenemos un 5% a nuestro favor ya tenemos una ligera ventaja sobre nuestra operación por ejemplo el precio viene moviéndose de esta manera es una especie de rango el precio empieza después a crear una tendencia alcista tiene un retroceso hasta esta zona de resistencia el precio baja la usa como soporte y aquí en este punto nos crea un patrón de velas por ejemplo una vela envolvente o una estrella cualquier patrón de velas que nos indique una posibilidad de compra en este caso y en ese preciso momento tenemos una ventaja sobre la operativa si es que vamos a buscar una operación de compra ya que vamos a favor de la tendencia tenemos un soporte resistencia y tenemos un patrón de velas lo que yo había explicado hace mucho tiempo es que podemos decir por ejemplo vamos a favor de la tendencia tenemos un 20% de probabilidad de éxito a nuestro favor tenemos un soporte resistencia como este de acá tenemos otro 20% de probabilidad de éxito a nuestro favor y tenemos un patrón de velas que nos está indicando fuerza alcista es decir una señal de compra tenemos otro 20% de probabilidad de éxito a nuestro favor entonces acá tenemos un total de un 60% de probabilidad de éxito es decir tenemos o hemos identificado lo que sería una ventaja en este preciso momento y es lo que vamos a aprovechar buscando una compra eso es a lo que nos referimos cuando decimos encontrar una ventaja en el gráfico por cierto yo sé que algunos van a tener dudas de estos porcentajes y si no son porcentajes exactos ok lo que nos interesa es que se encuentre sobre el 50% de la probabilidad para así poder tener una ventaja en esta operativa ahora cuando vamos a tomar la decisión la decisión de operar se toma cuando todas las reglas que activan la ventaja se cumplen por ejemplo anteriormente hablábamos de ir en una tendencia alcista sería una regla por ejemplo de esperar que el precio retroceda a un soporte que antes fue resistencia y ahora el precio lo va a usar como un soporte sería otra de las reglas para que se ve la ventaja y después tenemos por ejemplo el patrón de velas que nos muestra información de compra ya tenemos tres reglas y la ventaja se nos ha activado es decir se está cumpliendo la ventaja entonces en ese momento vamos a tomar una decisión dependiendo de la temporalidad en donde nos encontremos tendremos que tomar más o menos rápido la decisión eso quiere decir por ejemplo que si estamos en una temporalidad de un minuto vamos a tener que tener más rapidez mental para tomar una decisión es decir vamos a tener que analizar más rápido que si hay una tendencia que si el precio rompió una resistencia que si el precio se devolvió hacia un soporte que si ya apareció un patrón de velas tenemos que ser muy rápidos al analizar porque estamos trabajando en temporalidades bajas si trabajamos en temporalidades más altas pues obviamente vamos a poder tomar una decisión de una manera más lenta tenemos más tiempo para leer la información que el gráfico nos está dando si en algún momento tenemos desconfianza sobre la información que el gráfico nos está brindando esto va a anular la toma de decisiones por ejemplo si estamos ya viendo aquí algunas características o algunas reglas a nuestro favor que van a activar la ventaja pero de pronto acá no se activa por ejemplo no no se activa no aparece la vela alcista fuerte que nos indica una compra sino que al contrario el precio no reacciona a este nivel de soporte resistencia sino que sigue bajando con fuerza entonces eso ya nos va a generar una desconfianza nos va a generar una indecisión y en este caso pues se anula la toma de decisión porque la ventaja ha desaparecido el precio creó otro movimiento haciendo que la ventaja se anulara ya les voy a mostrar algunos ejemplos al respecto obviamente antes de empezar a operar antes de tomar decisiones si vamos a comprar o a vender es necesario tener una preparación previa en esta preparación previa vamos a establecer una gestión de riesgo que es sumamente importante establecer tu gestión de riesgo y obviamente vamos a establecer una estrategia aquí ya hemos hablado de cómo decidir qué tipo de estrategia vamos a tomar si vamos a operar estrategias definidas o si vamos a hacer lo que es trading libre en un próximo vídeo espero hablar más sobre el trading libre en qué consiste cómo vamos a utilizar nuestras reglas cuando hacemos trading libre ya que eso puede ser bastante amplio pero podemos tomar algunos aspectos generales para poder explicarlo de una buena forma y que todos ustedes puedan comprender en qué consiste el trading libre bueno eso ya lo vamos a dejar para una clase más adelante entonces como les decía vamos a tener una preparación previa donde vamos a establecer la gestión eso quiere decir que vamos a establecer un monto de la operativa es decir qué porcentaje vas a arriesgar por una operación por ejemplo tienes 100 dólares en tu cuenta y vas a estar arriesgando un dólar por operativa o vas a estar arriesgando cinco dólares por operativa en caso de binarias en caso de que estuvieras en forex pues ya trabajas con un porcentaje de riesgo y en ese caso estarías estableciendo el lotaje de tus operaciones también tienes que establecer el límite de pérdidas y el límite de ganancias por ejemplo yo estoy tomando operativas de cinco dólares y mi límite de pérdida van a ser 25 dólares y mi límite de ganancia van a ser entre 25 y 30 dólares entonces es importante que establezcamos también esto ya hemos hablado de esto en las clases respectivas de gestión de riesgo también obviamente vamos a establecer las reglas de la operativa es decir vamos a establecer qué tipo de estrategia vamos a utilizar es importante obviamente que si tú vas a ir a operar al mercado que conozcas qué estrategia vas a aplicar que conozcas cuáles son las reglas que vas a utilizar para poder tomar tus operativas entonces para motivos de esta clase vamos a suponer que tú ya has establecido tu gestión de riesgo y ya conoces qué estrategia vas a aplicar hay clases ya subidas aquí el canal donde se explica respectivamente la gestión de riesgo y las estrategias una vez que ya tengamos la preparación previa vamos a ir al proceso de toma de decisiones esto que tenemos acá es una especie de diagrama de flujos que yo he creado es un diagrama de flujos bastante básico en donde se contemplan las reglas generales para tomar operativas tanto en tendencias alcistas como en tendencias bajistas así como también lo sería dentro de rangos no es un diagrama de flujo al 100% ya que no estoy utilizando todas las características que conlleva un diagrama de flujos por ejemplo aquí les voy a mostrar un par de imágenes de lo que sería un diagrama de flujos ya profesional y un diagrama de flujos bastante completo aquí en la parte superior podemos ver un diagrama de flujos para tomar la decisión sobre qué carro clásico deberías comprar y aquí en la parte inferior tenemos un diagrama de flujos bastante complejo donde se toma la decisión sobre qué tipo de lentes deberías de elegir para grabar una película si ustedes se pueden dar cuenta son diagramas bastante complejos y así de complejo pues podría llegar a ser el diagrama de cada una de las estrategias que nosotros aplicamos son diagramas complejos y obviamente van a llevar su tiempo de desarrollo así que si ustedes tienen ese tiempo y conocen cómo hacer un diagrama de flujo pues podrían trabajar en ese diagrama de flujo pues podrían hacer un diagrama de flujos sobre cada una de sus estrategias y así poder tomar mejores decisiones en este caso como yo les he explicado hay muchísimas estrategias y no podría yo crear un diagrama de flujo específico para cada una de esas estrategias así que aquí he creado un diagrama de flujo sencillo básico y general esto a modo de ejemplo ustedes pueden tomar este ejemplo y adaptarlo a sus estrategias o a su forma de operar de cualquier forma este diagrama de flujos puede servirles a ustedes para operar las estrategias más básicas que son las que utilizamos al momento de encontrar tendencias alcistas o bajistas o lo mismo al encontrar rangos recuerden son estrategias bastante básicas las estrategias más complejas pues obviamente van a llevar más pasos ahora les voy a explicar lo que sería este diagrama de flujo antes de abrir una operación vamos a preguntarnos en qué tipo de tendencia nos encontramos estamos en una tendencia alcista estamos dentro de un rango o estamos dentro de una tendencia bajista ok vamos a ver el gráfico y quizá nos encontremos en una tendencia alcista en caso de ser así que si nos encontremos en una tendencia alcista donde el precio va subiendo pues vamos a preguntarnos si el precio se encuentra en un soporte es decir si el precio viene subiendo vamos a esperar un retroceso hacia un soporte importante entonces el precio bajó al soporte si si nos encontramos en un soporte vamos a esperar una señal de compra es decir vamos a esperar una vela alcista que nos muestre fuerza una señal de compra pero en caso de no encontrarnos en un soporte imaginemos que el precio todavía va acá subiendo y nos encontramos en esta parte más alta quizá contra una resistencia entonces no estamos cumpliendo la regla de tener un soporte por lo tanto al no cumplir esa regla pues simplemente no operamos muy bien sigamos con este ejemplo en donde si nos encontramos en un soporte y ahora estamos esperando a ver si el precio crea una señal de compra si el precio no ha creado una señal de compra pues simplemente no operamos ok porque no está creando esa señal de compra pero de pronto acá nos aparece una vela alcista fuerte que nos crea una señal de compra entonces estamos activando una regla más y en este caso ya tenemos la ventaja a nuestro favor es decir tenemos el precio en una tendencia alcista el precio se encuentra en un soporte nos dio una señal de compra y ahora sí podemos ingresar al alza podemos ejecutar nuestra compra en la siguiente vela ya les voy a mostrar ejemplos específicos de lo que estamos hablando espero que se haya comprendido esto ahora les voy a explicar lo que sería una toma de decisiones dentro de una tendencia bajista si ya identificamos que el precio se encuentra bajando dentro de una tendencia bajista valga la redundancia vamos a preguntarnos si el precio se encuentra en una resistencia por ejemplo acá el precio viene bajando crea aquí lo que sería un soporte y obviamente un soporte roto se va a convertir en resistencia entonces el precio va a subir y acá estaría cumpliendo con la regla que el precio si se encuentra en una resistencia ahora pasamos a comprobar la siguiente regla tenemos una señal de venta es decir ya apareció fuerza bajista si sí apareció fuerza bajista significa que se están cumpliendo las reglas de nuestra estrategia y que ya tenemos la ventaja a nuestro favor vamos en una tendencia bajista el precio se encuentra en una resistencia y ahora tenemos una señal de venta tenemos la ventaja a nuestro favor así que podemos ingresar en una venta podemos entrar a la baja pero qué pasa si a lo mejor el precio todavía no se encuentra en lo que sería una resistencia qué tal si de momento el precio todavía está acá está subiendo hacia la resistencia entonces no ha llegado a la resistencia no está cumpliendo con esa regla así que no operamos qué tal si el precio si ya llegó a la resistencia entonces ahora sí que está cumpliendo con esa regla está cumpliendo con esa característica ahora nos vamos a preguntar si ya tenemos la señal de venta quizá todavía no se ha formado esa fuerza bajista entonces no tenemos la señal de venta por lo tanto no operamos no operamos porque el precio podría seguir subiendo y no respetar la resistencia pero si ya tenemos la señal de venta entonces ya tenemos la ventaja y si podemos ingresar a la baja de esa forma es como vamos a tomar la decisión si tomar una venta o no si ustedes se dan cuenta esto es bastante básico pero puede llegar a ser funcional y nos puede servir para aplicar estas estrategias básicas o por lo menos puede servir como un modelo de ejemplo para que ustedes puedan crear su diagrama de flujo y tomar decisiones con la estrategia que ustedes van a aplicar ahora les voy a explicar lo que sería tomar decisiones cuando tenemos un rango ya saben que cuando tenemos un rango el precio tiene dificultades para crear máximos y mínimos y se encuentra moviendo de un extremo hacia el otro en la resistencia hacia abajo y del soporte hacia arriba entonces vamos a preguntarnos si tenemos un rango si tenemos un rango estamos dentro de él entonces vamos a hacernos la primera pregunta estamos dentro de un rango si si estamos dentro de un rango la segunda pregunta sería ese es un rango o es un micro rango ustedes saben que el micro rango pues puede estar compuesto por ejemplo de una vela alcista de una vela bajista una vela alcista una vela bajista más o menos así entonces la información que nos va a dar es muy confusa operar un micro rango suele ser muy peligroso porque el precio puede romper en cualquier momento yo no les recomiendo a los novatos operar micro rangos entonces si si estamos en un micro rango aquí no vamos a operar vamos a esperar ahora imaginemos que si nos encontramos en un rango y que no estamos dentro de un micro rango es decir el precio no está oscilando así sino que está oscilando de una forma más ancha no de una forma angosta de vela a vela sino que está oscilando de una forma ancha con varias velas hacia arriba y varias velas hacia abajo entonces no estamos en un micro rango ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta el precio se encuentra en los extremos en caso de ser cierto en caso de que el precio si se encuentre en un extremo vamos a vender si estamos en la resistencia o vamos a comprar si estamos en el soporte ya que esa es la regla básica de cómo deberíamos de operar rangos entonces por ejemplo si el precio subió y llegó a la resistencia vamos a buscar ventas si el precio bajo y llegó al soporte vamos a buscar compras es la forma básica de cómo operar un rango aquí apoyados en que el precio si se encuentra en los extremos y después de que el precio si llegó a una resistencia o si llegó a un soporte ahí tendríamos una ventaja a nuestro favor pero qué pasa si el precio no se encuentra en los extremos quizá acá tenemos el rango y en este momento el precio se encuentra aquí en esta parte entonces no se encuentra en los extremos nos vamos a hacer la siguiente pregunta el precio se encuentra en una ruptura aquí no no se encuentra en una ruptura estamos dentro del rango entonces no se encuentra en una ruptura vamos a tratar de seguir la tendencia entonces acá nuestra ventaja sería tratar de seguir la tendencia ya sabemos que en un rango el precio se mueve hacia la parte superior y cuando llega a la parte superior se mueve hacia la parte inferior y cuando llega a la parte inferior se mueve hacia la parte superior y bueno en este caso el precio ya reaccionó a la parte inferior así que suponemos que tratará de moverse a la parte superior así que vamos a seguir la tendencia secundaria tratando de buscar compras en ese movimiento o por ejemplo si el precio está bajando pero no se encuentra en los extremos pues vamos a seguir la tendencia secundaria tratando de buscar ventas en ese movimiento pero en otro caso por ejemplo que el precio no se encuentre dentro del rango sino que el precio ya tenga una ruptura por ejemplo acá que el precio subió y rompió la resistencia del rango entonces no vamos a operar no vamos a operar porque sabemos que cuando tenemos una estructura de rango pues el precio suele hacer rompimientos falsos y suele crear otro rango o suele hacer un rompimiento falso y después de volverse a seguir creando ese rango previo es por ese motivo que no vamos a operar vamos a esperar entonces a qué esperaríamos por ejemplo a tener una tendencia alcista si aquí tenemos un rango donde el precio se mueve de un extremo hacia el otro y de pronto rompe hacia arriba pues obviamente nos hace falta confirmar si seguimos en un rango o si seguimos en una tendencia entonces no operamos porque no tenemos ventaja simplemente esperamos quizá ahora el precio sí que empieza a formar una tendencia alcista y ya aplicamos la toma de decisiones dentro de la nueva tendencia alcista esperando que el precio llegue a un soporte que antes fue una resistencia que nos dé una señal de compra y ya tendríamos la ventaja a nuestro favor muy bien espero que esta explicación sobre cómo es el proceso de toma de decisiones sea de utilidad para que ustedes tengan un mejor panorama de cómo vamos a llevar ese proceso aquí les voy a mostrar algunos ejemplos acompañados de un gráfico para que sea mucho más sencillo de comprender acá empezamos nosotros viendo si nos encontramos dentro de una tendencia y pues claro no aquí en este movimiento claramente estamos dentro de una tendencia porque vamos encima de la ema de 20 periodos y el precio pues obviamente va siendo máximos y mínimos más altos entonces si estamos dentro de una tendencia y es una tendencia alcista perfecto no ahora vamos a comprobar si el precio se encuentra en un soporte si nos damos cuenta durante todo este movimiento no tenemos un soporte como tal identificado hasta recientemente acá el precio hace un pequeño retroceso en este punto y nos crea un soporte acá en esta área lo voy a trazar para que podamos verlo mejor tenemos aquí nuestro soporte perfecto ahora el precio nos crea un soporte es de esperar a que el precio llegue ahí por ejemplo en estas velas todavía no ha llegado a lo que sería el soporte entonces simplemente no operamos porque no estamos ahí y tenemos que esperar hasta que el precio finalmente regresa al soporte con estas dos velas ya tenemos una regla más y estamos cerca de nuestra ventaja estamos en una tendencia alcista el precio llegó al soporte con estas dos velas y ahora solamente nos falta esperar la señal de compra por ejemplo esta vela bajista está de aquí no es una señal de compra por ejemplo este doji no es una señal de compra pero por ejemplo ya esta vela alcista es una vela alcista con características de fuerza y en conjunto con las dos velas anteriores estaría formando un patrón de velas que sería una estrella de la mañana lo estaría formando justamente en esta área del soporte y justamente en el soporte de la ema de 20 periodos entonces acá en este caso ya estamos cumpliendo con una tendencia alcista el precio en el soporte y también con la señal de compra así que qué es lo que podemos hacer comprar en la siguiente vela porque tenemos una ventaja a nuestro favor estaríamos comprando aquí en esta siguiente vela esa es la forma en la cual vamos a utilizar este proceso de toma de decisiones ahora veamos el ejemplo del proceso de toma de decisiones en una tendencia bajista en primer lugar vamos a corroborar si tenemos una tendencia bajista y pues claro aquí nos encontramos debajo de la ema de 20 periodos el precio está haciendo máximos y mínimos más bajos entonces si nos encontramos dentro de una tendencia bajista ahora tenemos que ver que el precio se encuentra en una resistencia por ejemplo durante estas velas bajistas será que el precio está en una resistencia no entonces no operamos será que aquí donde tenemos esta vela alcista el precio está en una resistencia no no podemos observarlo porque no podemos ver lo que pasó antes así que no no estamos en una resistencia simplemente no operamos pero durante este pequeño retroceso pues se ha creado una resistencia en esta zona no es la mejor resistencia pero es una resistencia válida durante el recorrido de todas estas velas todavía no nos encontramos en una resistencia hasta que finalmente el precio sube y nos crea esta vela alcista que se detiene en la resistencia que habíamos trazado previamente y también la ema de 20 periodos que funciona como resistencia dentro de una tendencia bajista en ese momento cuando termina de crearse esta vela alcista nosotros decimos si estamos en una tendencia bajista el precio si se encuentra en una resistencia y sólo nos hace falta esperar una señal de venta por ejemplo si la siguiente vela está de acá no fuera una vela bajista sino que fuera una vela alcista entonces no tenemos una señal de venta por lo tanto no operamos no se está cumpliendo la regla no tenemos la ventaja a nuestro favor por lo tanto la toma de decisiones nos dice que no debemos de operar pero en este caso en este ejemplo que tenemos acá en el gráfico nos damos cuenta que en efecto el precio sí creó una vela bajista es una vela bajista con características de fuerza que nos están mostrando la reversión debido al contexto que tenemos por lo tanto es válido que busquemos una venta en la siguiente vela sería en esta vela de acá donde estaríamos ejecutando nuestra venta por qué motivo pues porque ya tenemos una tendencia bajista el precio se encuentra en una resistencia y tenemos la vela de señal de venta por lo tanto podemos entrar a la baja en la siguiente vela se está cumpliendo las reglas tenemos la ventaja a nuestro favor muy bien y ahora vamos a pasar a mostrar el proceso de la toma de decisiones dentro de lo que sería un rango y aquí con estos primeros movimientos pues si nos damos cuenta que nos encontramos dentro de un rango porque el precio no puede pasar estos máximos y no puede pasar estos mínimos entonces nos encontramos dentro de un rango vamos a revisar si nos encontramos dentro de un micro rango por ejemplo esto de aquí sería un micro rango esto de acá sería un micro rango esto de acá sería un micro rango pero por ejemplo cuando el precio va creando este movimiento no nos encontramos en un micro rango entonces que vamos a pasar a la siguiente pregunta el precio se encuentra en los extremos acá en la parte superior vamos a decir que sí el precio se encuentra en el extremo superior por lo tanto vamos a tratar de vender en la resistencia entonces aquí tenemos una resistencia de pronto acá se nos crea un doble techo en la resistencia a ver que nos alcanza a ver muy bien acá se crea el doble techo en la resistencia y tenemos una señal de venta esta especie de vela que es una dark cloud cover tenemos una buena señal de venta en la resistencia de un rango por lo tanto se nos está cumpliendo acá otra característica estamos en un rango no estamos en un micro rango tenemos el precio en los extremos y nos encontramos en una resistencia así que podemos vender porque tenemos la ventaja a nuestro favor el precio está creando aquí un doble techo en la resistencia dentro de un rango normal por ejemplo después el precio va aquí bajando en ese momento vamos a volver a preguntarnos estamos dentro de un rango si si estamos dentro de un rango estamos dentro de un micro rango no no estamos dentro de un micro rango perfecto el precio se encuentra en los extremos no porque el extremo está aquí arriba y el otro extremo está acá abajo entonces no nos encontramos en los extremos vamos a preguntarnos lo siguiente estamos en una ruptura no no estamos en una ruptura estamos en medio del rango recordemos que esto sería el rango de un lado hacia el otro de un lado hacia el otro y en este momento nos encontramos más o menos acá en medio del rango resistencia y soporte nos encontramos en medio por lo tanto no estamos en una ruptura así que lo que vamos a tratar de hacer es seguir la tendencia secundaria y cómo podemos seguir la tendencia secundaria por ejemplo después de que tenemos esta vela bajista fuerte que rompe el micro nivel que sería una punta de la mecha previa podemos entrar en una venta en la siguiente vela tratando de ingresar con el punto de entrada más alto o después de un rechazo esperando que el precio trate de moverse hacia alguno de los niveles inferiores en donde sería un extremo por lo tanto acá tenemos la ventaja a nuestro favor estamos en un rango el precio no se encuentra en los extremos entonces estamos tratando de seguir la tendencia secundaria más adelante el precio baja y llega al extremo inferior de lo que sería el rango llega a toda esta zona por lo tanto acá ya se está cumpliendo otra vez las características para tomar una operativa estamos en un rango no estamos en un micro rango así que nos preguntamos si el precio se encuentra en los extremos si aquí el precio se encuentra en el extremo del soporte en el extremo inferior entonces si se encuentra en un extremo y lo que vamos a tratar de hacer es comprar en un soporte así que el precio acá nos crea esta vela alcista en el área del soporte no es la mejor vela alcista pero al final de cuentas está rompiendo con mecha la resistencia que se habían creado previamente así que podemos buscar una compra en la siguiente vela o bien podemos esperar a que el precio nos muestre por ejemplo este martillo reaccionando a la zona del soporte del rango y pudiéramos comprar también en la siguiente vela sería una señal de compra y en este caso porque se están cumpliendo las reglas estamos con la ventaja a nuestro favor por ejemplo más adelante el precio rompe lo que sería este extremo de el soporte del rango aquí en este movimiento el precio está rompiendo el soporte del rango por lo tanto acá nos preguntamos estamos en un rango sí porque acá tenemos la estructura del rango el precio se encuentra en los extremos no no se encuentra en los extremos se encuentra aquí abajo por lo tanto estamos en una ruptura si estamos en una ruptura en una ruptura bajista que es lo que hacemos ahora no operamos y les recuerdo porque no operamos porque si estamos en un rango la mayoría de intentos de ruptura son falsos y el precio crea otro rango después de romper por eso es que no vamos a tomar una operación y aquí en este caso cuando ya vemos que el precio ha tomado fuerza bajista pues obviamente ya cambiamos nuestro proceso de toma de decisiones y dejamos de tomar decisiones basadas en rango y nos pasamos a tomar decisiones basadas en una tendencia bajista aquí nos acoplamos al cambio del mercado muy bien traders con esto vamos a dar por concluido la explicación del proceso de toma de decisiones apoyados visualmente de lo que sería un diagrama de flujos como les he dicho es un diagrama de flujos bastante simple en realidad pues ya utilizando estrategias un poquito más complejas y con filtraciones pues nos podría terminar quedando un diagrama de flujos así como esto es un diagrama de flujos bastante complejo pero pues que podría llegar a ser bastante útil para tomar una decisión de hecho por esto mismo que estamos viendo acá que los diagramas de flujos llegan a ser bien complejos es que es complicado crear un bot o un algoritmo de trading ya que en realidad hay muchísimos escenarios y los diagramas de flujos se hacen muy extensos y es difícil poder colocar todas las variables de las cuales nosotros como humanos podemos darnos cuenta que el gráfico nos está presentando es decir en ciertas circunstancias podemos analizar mucho mejor esas variables gracias a la experiencia y el estudio que tenemos en fin como les decía acá terminamos con este ejemplo del proceso de toma de decisiones esto ha sido algo bastante básico contempla únicamente estrategias súper sencillas estrategias súper básicas pero que sean estrategias súper básicas no significa que no sirvan de hecho hay compañeros que sólo operan aplicando esas estrategias sencillas y pueden llegar a ser rentables con eso ya para terminar con esta clase saquemos algunas conclusiones no podemos operar cualquier vela ya que generalmente el gráfico se encuentra en un 50% de probabilidades de subir y un 50% de probabilidades de bajar entonces no podemos operar cualquier vela lo que sí podemos hacer es esperar a identificar una ventaja en el gráfico y esa ventaja nos va a favorecer y es allí donde vamos a tomar nuestra operativa mucho ojo porque tener una ventaja no significa que la operación vaya a ser 100% efectiva tener una ventaja simplemente nos dice que nos encontramos sobre el 50% de probabilidad que el precio se vaya a nuestro favor cada estrategia va a tener su propio diagrama de flujo ya que cada estrategia tiene sus propias reglas así que crear un diagrama de flujo para una estrategia en específico puede llegar a ser un poco complicado obviamente mientras más simple y más sencilla sea la estrategia más sencillo va a ser crear ese diagrama de flujo y por último podemos concluir que la toma de decisiones se basa en las condiciones que se están cumpliendo si se cumplen las condiciones necesarias se opera es decir si tenemos la ventaja a nuestro favor vamos a tomar la operación de lo contrario simple y sencillamente se espera a que el mercado cree la situación específica donde se cumpla nuestra estrategia muy bien traders con esto concluimos la clase por favor déjenme en los comentarios si esto les ha sido de utilidad si ustedes quisieran que ampliáramos más lo que sería este proceso de toma de decisiones quizá haciendo un diagrama de flujo complejo sobre una estrategia por ejemplo lo que sería el conteo de velas o lo que sería la ema de 20 periodos déjenme en los comentarios para que así yo pueda dedicarle un poco más de tiempo y crear un diagrama de flujos aunque sea complejo pero al menos un diagrama de flujos de una estrategia y compartírselo a ustedes con las explicaciones respectivas bueno traders ya saben si tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden dejarla en los comentarios que yo los voy a estar leyendo yo los veo en un próximo vídeo cuídense traders nos vemos